Con Vox, ni a Miza. Más claro, agua. Y a mí no me cae más la gente de Vox, ¿eh? Lo que no me gustan son sus ideas. Y como no comparto sus ideas, no comparto su proyecto político, pues no, es usted. Sencillamente no. ¿Y con el Partido Socialista? ¿Con qué Partido Socialista? ¿El del señor Espada? ¿El que quiere subirle los impuestos a todos los onubenses? ¿Que quiere volver a imponer el impuesto a sucesiones de donaciones? ¿Le han hablado a los agricultores, a los ganaderos de la provincia de Huelva que quieren volver a imponerse el impuesto a sucesiones y donaciones? Lo ha dicho Juan Espada ayer, no me lo estoy inventando yo. Nos ha costado 37 años liberarnos de ese impuesto injusto para todos los andalucinos.